Unidos por Chachahui Una estrategia de comunicación para la promoción de programas y proyectos en el marco del plan de desarrollo que adelanta la alcaldía municipal en busca del progreso económico, social y cultural de la región. Unidos por Chachahui El municipio de Chachahui se encuentra en el departamento de Nariño, en el suroccidente colombiano. Tiene una extensión de 148 kilómetros cuadrados. La cabecera municipal está a una altura de 1.980 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Es un municipio de categoría sexta con una población total de 13.408 habitantes. Está localizado a 22 kilómetros al norte de la ciudad de Pasto sobre la vía Panamericana. Los límites municipales están establecidos así Por el norte con los municipios de San Lorenzo y Taminango Por el sur con el municipio de Pasto Por el oriente con el municipio de Buesaco y por el occidente con el municipio de la Florida y el Tambo El municipio de Chachahui fue creado mediante ordenanza 20 del 24 de noviembre de 1992 y sancionado el 23 de febrero de 1993 según acuerdo del consejo número 76 de 1995 El área geográfica del municipio de Chachahui se divide en seis corregimientos Corregimiento de Pasisara Conformado por las veredas de Pasisara, Guayabillos, Cundo, La Loma, Mata Redonda y La Cruz Corregimiento de El Convento Conformado por las veredas El Convento, Mergo, La Victoria, La Moravia y La Tebaida Corregimiento de Sánchez Conformado por las veredas Sánchez, Portachuelo, El Saladito, Chamano y El Higuerón Corregimiento de Casahui Conformado por las veredas Casahui, Robles y La Pradera Corregimiento de Ato Viejo Conformado por las veredas Ato Viejo, El Común, Palmas Alto, Palmas Bajo Corregimiento de Cimarrones Conformado por las veredas Cimarrones y Cano Bajo La zona suburbana incluye los sectores de Santa Mónica, Guayrabamba, Cochacano, El Pedregal y El Chorrillo La zona urbana la conforman los barrios La Loma, Fátima, Guapiuy, Panamericano, Deportivo, Central, Oficial, Villa María, Vergel Alto, Vergel Bajo, La Venta y Bellavista El municipio de Chachahui posee zonas de gran importancia ecológica Estas áreas ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la riqueza del patrimonio natural En ese sentido, se destacan las áreas de bosque secundario, el cual tiene una extensión de 955 hectáreas El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, unidos por Chachahui Se ha concebido como una propuesta incluyente para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores No obstante de las múltiples propuestas inspiradas en el programa de gobierno del doctor Luis Eduardo Armero Las recomendaciones y aportes de la comunidad Los referentes de planeación de ámbito departamental y nacional Y los referentes de planeación de tipo sectorial Consideramos importante que el actual gobierno nacional Inicie un proceso que permita que las políticas públicas, más que políticas de gobierno Puedan posicionarse o trascender a políticas de Estado Que cuenten con el respaldo de la comunidad chachahueña En ese sentido, el gobierno del doctor Luis Eduardo Armero Está orientando todo su esfuerzo a la atención a la primera infancia y adolescencia Cobertura y calidad educativa Atención preventiva en salud Acceso a condiciones adecuadas de vivienda Conservación del patrimonio natural, agua Y un respaldo total a los procesos de fortalecimiento de la participación ciudadana El municipio de Chachahui, en el departamento de Nariño Tiene como responsabilidad dinamizar un proceso de desarrollo humano sostenible Que mejore la calidad de vida El bienestar y el buen vivir de cada uno de sus habitantes A través de la articulación y concertación de todos los actores presentes en el territorio Propiciando espacios de formación de talento humano En función de afianzar prácticas democráticas, pluralistas y tolerantes de la diferencia Puesta en práctica del respeto, la solidaridad y el amor Desarrollo cultural, conservación ambiental, así como la seguridad, la paz y la convivencia En un escenario de transparencia, equidad y compromiso social En el año 2036, el municipio de Chachahui disfrutará de un modelo de desarrollo humano sostenible Que permite a las comunidades rurales y urbanas la equidad y el bienestar social integral Con acceso a todos los servicios sociales y de calidad Salud, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, cultura, deporte, recreación e infraestructura pública Donde la participación ciudadana y la democracia son la parte esencial El acceso equitativo a los medios de producción y comercialización Son elementos básicos que fomentan las oportunidades de empleo Permitiendo mejorar paulatinamente el bienestar y la calidad de vida de los habitantes Todo lo anterior está sustentado en el uso racional y la conservación del patrimonio natural Entre otros, el agua, el suelo, los bosques, los ecosistemas y la biodiversidad de fauna y flora Todos estos componentes conformando un sistema vital, integral y equilibrado del que hace parte el ser humano La base sobre la cual se sostiene el presente plan de desarrollo El desarrollo está acorde y pensado bajo los lineamientos y las normas éticas y políticas de la democracia En ese sentido, se caracteriza porque tiene en cuenta la inclusión social La garantía de los derechos humanos La transparencia en la gestión pública Una amplia participación ciudadana La complementariedad con otros actores que existen y hacen presencia en el territorio La sostenibilidad como horizonte en el proceso de desarrollo Y una total publicidad de lo que se haga Es decir, una rendición de cuentas permanente de la administración del municipio Los valores en los que se basa nuestro plan de desarrollo son La solidaridad El respeto y el amor Todas las apuestas políticas y las ideas de programas estratégicos Componen los elementos claves para el bienestar humano y del ambiente donde se habita Sin embargo, dependen del comportamiento solidario De la necesidad de que cada individuo esté dispuesto a ponerse en el lugar del otro De convertirse en un medio para el logro del bienestar común De que exista un sentido de comunidad en intereses y responsabilidades La solidaridad, aun siendo un valor esencial para el bienestar comunitario No es algo que esté presente de manera natural o espontánea en nuestro comportamiento cotidiano Por el contrario, nuestro entorno social y cultural estimula la rivalidad y la competencia Generando discordias y divisiones Ser solidario o tener una actitud solidaria es siempre el resultado de un proceso La solidaridad en nuestro plan de desarrollo municipal es un medio y un fin Otro valor fundamental para hacer realidad el plan de desarrollo 2012-2015 es el respeto Que es el sentimiento que nos lleva a reconocer los derechos, la dignidad y la peculiaridad de cada persona Absteniéndonos de la ofensa Este valor comprende el respeto por uno mismo, por los demás y por el entorno El amor lo consideramos como otro de los valores fundamentales Porque es el origen de toda posibilidad de convivencia en todos los procesos Pero especialmente en los procesos comunitarios Partimos del criterio de que amar educa Consideramos que solamente a través del amor Es como se hace posible la construcción de espacios de convivencia y reflexión Donde los individuos puedan pensar, decidir y actuar Para lograr las transformaciones que nuestra sociedad necesita Todo lo anterior solo se hace posible entrelazando esfuerzos Estableciendo espacios de concertación Fortaleciendo el tejido social de nuestro municipio Así como fomentando y participando en los procesos de capacitación Planeación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación Las oportunidades están dadas Solo debemos decidir actuar Porque una visión sin acción no tiene futuro Los principios y valores con los cuales se construyó este plan de desarrollo Igualmente serán los orientadores de los programas y subprogramas Que identifiquemos e implantemos en cada uno de los sectores De esa manera, pretendemos avanzar de manera articulada y concertada Por el camino de la sostenibilidad Fundamentada en el desarrollo integral Y la interacción de cinco grandes dimensiones Política, económica, social, cultural y ambiental A partir de allí, se podrán realizar acciones y proyectos Que favorezcan el interés de toda la comunidad Y no el interés particular Las políticas generales en las cuales se enmarca el plan de desarrollo municipal son El bienestar del ser humano y el buen vivir para toda la población chachagüeña Es el eje fundamental de nuestro modelo de desarrollo y prosperidad El bienestar colectivo prima sobre el bienestar individual o particular La concertación y la participación ciudadana serán los principales instrumentos o medios de trabajo Del actual gobierno La transparencia en los procesos de administración y gestión pública de la alcaldía Serán un pilar fundamental de credibilidad frente a la población La protección de los derechos de la primera infancia y la adolescencia Predominarán en esta administración a través de los programas y proyectos orientados especialmente para su bienestar La visión ha sido proyectada de manera prospectiva, positiva y alentadora Pues no estamos interesados solamente en el corto plazo La captación y gestión de más recursos económicos serán una prioridad para llevar a cabo los compromisos establecidos en el programa de gobierno La austeridad en el gasto estará presente en todas las acciones de la administración municipal Nuestro patrimonio natural y el ambiente en general como principal legado a las futuras generaciones Será preservado y conservado al máximo Los procesos de seguimiento y evaluación de la gestión y administración pública durante este cuatrenio Serán permanentes y siempre tomando como referencia los resultados propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 El objetivo general es generar las condiciones básicas que contribuyan a la sostenibilidad política, cultural, económica, social y ambiental del municipio de Chachagüí En un marco de derechos, responsabilidades, equidad, solidaridad y justicia Con la participación propositiva de toda la ciudadanía Incluyendo las organizaciones sociales, las instituciones públicas y las instituciones públicas Dentro del programa Unidos por el Fortalecimiento de la Cultura Política Ciudadana Se ha planteado como objetivo específico la implementación de procesos que permitan el fortalecimiento de la participación y la cultura política de la ciudadanía del municipio de Chachagüí a través de la realización de asambleas o audiencias de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la Administración Municipal En este orden de ideas, queremos mostrar a la ciudadanía los resultados alcanzados en la vigencia 2014 que, sin lugar a dudas, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!